saludos a todas esas fanaticadas de la lucha libre super rayo con ustedes y le envío un saludo fuerte y un fuerte abrazo al grupo todo sobre la lucha libre son grandes amigos míos y los felicito porque están haciendo un trabajo el estrisante saludos todos sobre lucha libre y